Con todos ustedes, Alex Calabuch. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por quedaros con este grupo de cracks que nos acompañan. Como sabéis, en el europeo de Glasgow España consiguió seis medallas y fue un hito histórico que lograron estos chicos que tenéis aquí y tres personas más que no nos pueden acompañar, pero que formaron un equipo mágico. La primera pregunta para todos es obligada. ¿Qué sienten al estar aquí, al ser reconocidos en el FICA? ¿Qué impresiones tenéis del festival? Si queréis, empezamos con Oscar. Bueno, pues yo lo que he podido ver hoy, al final de la cabo, porque ayer llegué tarde y no pude venir, las dos películas que, el corte y la película que he visto, la primera me ha emocionado mucho y la segunda, al ser una historia más con nosotros, al fin y al cabo, que muchas veces intentamos conseguir esos logros y no los conseguimos. Entonces yo creo que tenemos que sentirnos identificados con ellos y sobre todo que tenía a la familia encima, que siempre estaba con la familia, la verdad que me ha parecido bastante interesante. Y luego, bueno, animar a que siga haciendo este festival, animar a la gente que venga, que está viendo que con otros se han volcado y que año tras año que se siga celebrando. ¿Manu? Bueno, pues para mí ha sido un placer haber podido estar aquí y que se nos haya reconocido, tanto a nosotros como a nuestros entrenadores y nuestra familia, todo el mérito que tiene poder estar entrenando todo un año y llegar al gran campeonato y conseguir una medalla. Jesús Gómez, vamos por orden de... Hola, buenas. Pues al final estar aquí es una experiencia nueva, más allá de las competiciones, los campeonatos internacionales. Pues te quedas con estas cosas, el reconocimiento del público, en este caso San Sebastián. Y bueno, ya te digo que al final son estas cosas las que valoras más allá de conseguir éxitos o fracasos. Álvaro, por favor. Bueno, lo primero, buenas tardes, buenas noches. La verdad es que es un placer estar aquí, que después de que, digamos, se enfría un poco el tema de la medalla, después de unos meses el que te sigan reconociendo, ese triunfo. Y respecto a las películas, la verdad es que yo me he sentido muy identificado, sobre todo con la segunda, porque yo pude estar en los Juegos Olímpicos de Río, la mínima también la hicimos a falta de mes y medio para esos juegos. Y la verdad es que ha sido como ir recordando un poco mi día a día, mi vida, aunque es una prueba diferente, y me he sentido muy identificado y por eso la verdad es que me ha gustado mucho. Y nada, la verdad es que es un placer estar aquí y espero que disfrutéis igual que estoy disfrutando yo. Bernat. Bueno, buenas noches, primero de todo. Y para mí también es un placer estar aquí, que los de FICA hayan contado con todos nosotros y que nos hayan reconocido esta medalla por la que tanto trabajamos la temporada pasada. Y esto, me está gustando mucho el Festival de FICA y creo que es bueno que estéis aquí, que estéis disfrutando de estas películas de atletismo, porque apasionan mucho y dicen mucho de diferentes historias y de diferentes atletas. Por lo cual, estoy muy orgulloso de poder estar aquí y contar con vosotros. Oscar Usillos logró la medalla de plata en Glasgow, en el europeo de pista cubierta, tras Carsten Walhom, que este año ha sido el mejor atleta europeo del año, uno de los mejores del mundo, y que está prácticamente en disposición de hacer el récord del mundo de 400 metros vallas en cualquier momento. ¿Cómo sentiste esa final y cara a cara con Carsten, que ya era una superestrella mundial? ¿Cómo la afrontabas después de unas eliminatorias un tanto complicadas y de una semifinal en la que te encontraste un poco mejor? ¿Cómo fue ese desarrollo de la competición y esa final tan dura? Bueno, para mí fue un gran campeonato, conseguí dos medallas, una de ellas en equipo con todo lo que llevamos forjando todos estos años, con mis compañeros, con mis amigos, que son mis amigos al fin y al cabo, y mis rivales también. Y la primera medalla que fue en la prueba individual, junto a lo que he dicho esta mañana, es el mejor atleta europeo del año, uno de los mejores atletas a nivel mundial que hay ahora, que está a punto de batir el récord del mundo. Es decir, que quedé detrás de lo que viene siendo un superélite, que no me ha ganado cualquiera, que ese tío es muy bueno encima. Y la verdad es que fue un fin de semana bastante intenso. Empecé un poco, no sé si entre los nervios y todo, mejor una mala pasada, me puse un poco malo por la noche, por la mañana ya no me encontraba bien y pude solventar apenas la eliminatoria, donde tuve que ir directamente al médico, donde tuve que tomar un par de medicamentos para encontrarme mejor para la semifinal, que era ese mismo día por la tarde, donde se vio una mejor versión de mí, donde se me quitaron un poco lo que viene siendo los pájaros de la cabeza, igual y ese malestar, y poder rendir a mi 100%, donde hice la mejor marca de la temporada, donde al día siguiente tenía la gran final junto con Castel. Y ahí lo que me fastidió un poco fue ver que yo iba por la calle 6 y iba por la calle 5. Estaba viendo que es una letra que sale muy rápido y que si yo hubiese ido por detrás, hubiese igual, no sé si erañado alguna décima más, pero igual hubiese seguido un poco más la estela al no ir yo delante. Y bueno, quedé su campeón de Europa, hice el récord de España que ni por asomo sabía que podía estar cerca de él, porque me había costado entrenar en esa temporada de pista cubierta y la verdad que fue una experiencia enorme ver cómo entraba él, la marca que había hecho, que era el récord de Europa que le había igualado, lo primero que hice fue abrazarle, felicitarle y luego disfrutarlo con él en la pista, disfrutarlo con él en el podio y luego con mis compañeros, pero siempre pensando que al día siguiente tenía que volver a correr, que teníamos la final del relevo. Ya pudimos luego disfrutarlo después de La Plata el domingo por la noche juntos en el hotel. Óscar, como comentaba, también logró esa medalla en el relevo, fue doble medallista y aquí nos acompañan también dos de sus compañeros. No está Lucas Búa, pero sí tenemos a Manuel Guijarro y a Bernaterta. ¿Cómo vivisteis vosotros dos la prueba de relevos? Ya lleváis años como equipo, junto con otros compañeros también muy consolidados en la élite, pero vosotros sois muy jóvenes, en vuestro caso sois atletas muy, muy jóvenes y puede que parte de la afición y de la prensa no confiara en que pudierais rendir a tan alto nivel. ¿Teníais mucha presión o por lo contrario, vuestra juventud os aportaba ese toque de descaro y de tomar más riesgos y de conseguir ese éxito que finalmente se logró? Vale, bueno, pues yo creo que el haber competido antes en la prueba individual de 400 me quitó un poquito de presión y en el relevo llegué con muchas ganas porque sabíamos que podíamos hacerlo muy bien. No sé si como para ser medallistas y hacer récord de España como hicimos, pero yo creo que todos íbamos con mucha confianza y la unión que teníamos entre nosotros pudo hacer que saliera la marca que salió y haber conseguido esa medalla. Sí, bueno, sí que es verdad que lo que has dicho, que éramos una generación joven, bueno, sobre todo Manu y yo, en mi caso, Manu no estoy seguro, pero en mi caso era la primera vez que iba a correr con el equipo absoluto en el relevo y bueno, sí que había un poco de presión, pero como es normal, porque en un campeonato internacional siempre hay presión por sacar el mejor resultado posible, digamos, pero yo creo que lo supimos manejar muy bien, transformar esa presión en algo positivo, trabajar como un equipo, días anteriores a la competición y los días ya que estábamos situados en Glasgow y sacamos muy buen resultado de ello, se mostró en la pista que dimos el máximo cada uno de nosotros, yo por suerte era el que estaba más fresco porque no corría en la individual, mis otros tres compañeros tuvieron la suerte de poder contar allí en la individual y hacerlo muy bien todos y sacamos un gran resultado del relevo. Con solo 18 años, que esa última aposta hay que tener muchos arrestos para aguantar la presión con tan corta edad. En el caso de Álvaro de Arriba, bueno, fue campeón de Europa, ya había sido bronce europeo dos años antes en Belgrado, campeón de Europa en Glasgow y bueno, pues un atleta que realmente ya formó parte de la élite mundial desde hace años y que ha ido creciendo como atleta de manera fantástica. Explícanos el desarrollo de esa final y sobre todo lo que pensabas tan bien antes, cómo la afrontabas y si realmente pensabas que podías superar ese bronce del campeonato anterior de Belgrado. Ese era el tema principal que a mí me preocupaba, el saber que iba muy bien de forma, iba muy bien mentalmente, con muchas ganas y era esa responsabilidad de saber que mis piernas y en mi cabeza tenía, no sé si el oro, pero sí esa medalla, no quería fallar y ese miedo o esa responsabilidad de fallar era un poco lo que me quitaba el sueño literalmente los días de antes y esos días allí. La verdad es que compartí habitación con un compañero de la prueba que es Mariano García, los dos teníamos muchas opciones de estar en esa final y lograr una medalla. La verdad es que intentamos esos días estando allí porque al final son tres carreras seguidas, tres días seguidos, es cierto que le dan muchas vueltas a la cabeza cada vez que pasa una carrera y una vez estando en la final, pues bueno, la verdad es que yo tenía muchos nervios, me acuerdo justo antes de salir a pista, antes de la presentación, que me vería o estaría tan nervioso que me acuerdo que Mariano me dijo relájate si vas a ganar, me acuerdo que me dijo eso exactamente y era un rival justo que tenía allí y la verdad es que bueno, ahí sí que ya me tranquilicé un poco porque es cierto que en esos momentos previos está todo el mundo con un silencio que da miedo antes de salir a la pista. Una vez en la pista, pues bueno, ya con la música, con el ambiente, me metí en lo que es la competición y a partir de ahí en carrera, pues bueno, no tenía claro que en el 500 es cuando tenía que estar atento, falta de 300 metros bien colocado y sabía que si estaba bien colocado a toque de campana o en primera posición era muy complicado que alguien me pasara. Digamos que ahí era lo fácil ya, lo fácil eran esos últimos 300 metros cuando yo estaba en cabeza porque lo difícil es toda la preparación que tiene durante el año. Yo digo que es más difícil incluso el trabajo que tiene mi entrenador que al final es el que tiene que programar todo y yo al final soy el que está en la pista, el que transforma ese trabajo. Al final sale bien, salió bien, otras veces no ha salido bien. Yo creo que cuando no sale bien es culpa mía, no es culpa de mi entrenador porque yo creo que los entrenadores también hay que darle ese punto de valor que muchas veces nos olvidamos de ellos y esa medalla que se logró allí es gracias a más personas pero principalmente a mi entrenador porque lo que te digo, al final cuando estás físicamente bien hay otros factores que pueden alterar y la cabeza es muy importante y a mí esa confianza que tengo en esa programación, esa preparación, pues bueno, me dio esa medalla de oro. Sí, Álvaro de Arriba triunfaba en los 800 metros en 1500 pues también vimos una auténtica exhibición de Jesús Gómez al que le tocó bailar con nada más ni menos que con Marcin Lewandowski y con Jacob Ingebristen, entre otros, pero sobre todo estos dos atletas pues son europeos pero que pueden competir al máximo nivel con atletas de cualquier país y no tienen ningún miedo a los africanos como han demostrado en todos los campeonatos. Jesús realmente hizo un carrerón, logró la medalla de bronce. ¿Qué pensabas antes de la prueba? ¿Y se desarrolló más o menos como pensabas o te sorprendiste de poder ocupar esa plaza del podio que parecía la única accesible para los humanos, quitando estos dos grandísimos atletas? Sí, bueno, a priori parecía la de los atletas humanos, entre comillas, pero bueno, sí, era difícil estar en un podio a nivel internacional. La pista cubierta para mí fue buena y conseguí tres mínimas en 800, 1500 y 3000. Estaba muy bien por abajo y por arriba en las carreras que había corrido 1500. Había copado los primeros puestos a nivel europeo en mítines y bueno, solo quedaba después del campeonato España estar tranquilo. Había quedado campeón de España y bueno, solo quedaba dar ya esa recta final para el europeo. La semifinal, bueno, estaba bastante tranquilo, sabía lo que tenía que hacer. corrí bastante bien, pasé por puestos y bueno, luego la final ya era otro tema. Estábamos ya los mejores a nivel europeo. Mi táctica fue la de ponerme delante para intentar evitar golpes que al final en la pista cubierta pues hay sobresaltos. Y bueno, ya te digo que cuando me pasaron tanto Jacob como Marcin me puse a su estela. Ya limpiamos la carrera y bueno, ya disfruté esa última vuelta que me quedaba. No sé si podría haber dado algo más pero bueno, ya te digo que estar en el podium con esos grandes atletas pues me supo a gloria. Ha habido mucho trabajo detrás. Era el primer año que decidíamos preparar el 1500 después del anterior campeonato España en Getafe en pista cubierta ya, prepararlo bien. Y bueno, ha salido bien y bueno, ya te digo que agradecer a todos que gracias a ellos he llegado ahí. Todo el grupo de entrenamiento, toda la gente que me apoya y bueno, estar aquí como dice Álvaro ya pasados unos meses y que se nos reconozca pues un verdadero placer la verdad. Después de los éxitos llega también la cruda realidad del atletismo que es saborear el éxito brevemente pero enseguida te tienes que poner a trabajar para el siguiente reto que era también clasificarse para Doha. ¿Cómo vivisteis esos meses de clasificación? Los atletas que finalmente tuvisteis la oportunidad de competir y bueno, pues cómo fue ese camino de pasar de la gloria a clasificaros pero en un segundo plano muy interesante también, muy potente porque estar en un mundial es algo impresionante que hay que valorar por supuesto pero imagino que psicológicamente también cuesta pasar del podio a un puesto ya menos relevante ¿no? Álvaro, si quieres. Bueno, la verdad es que yo después de la medalla las dos semanas siguientes no tuve vida literalmente no pude descansar eran llamadas ruedas de prensa de un lado para otro y la verdad es que físicamente descansé solemos parar una semana pero mentalmente no desconecté absolutamente nada de atletismo cuando volví pues en los entrenamientos bien pero sí que es cierto que competir pues me faltaban un poco esas ganas esa chispa que se suele tener cuando buscas una competición sea el nivel que sea pero sí que es cierto que cuando acabó el campeonato ya tenía fijo correr la Diamond League de Doha dije que sí porque la verdad es que una Diamond League no se puede rechazar estuve allí y bueno la primera competición estuve a punto de hacer la mínima cuando realmente no la estaba buscando porque no estaba todavía al 100% de forma a partir de ahí durante la temporada pues bueno fui cogiendo más motivación pero el tema es que al final la marca costaba que saliera cuando estaba sacando muy buenos puestos en el Meeting Internacionales en Rabat en la Daimoli Quinto en el Meeting de Engelo que ha salido además antes ahí también un tercer puesto pero al final por muy bien que estés te peleas contra el crono y muchas veces la marca no sale al final pues sí que cuando quedaba mes y medio para el gran campeonato no había dudas pero sí que había digamos que un poco de inseguridad más que por mí por parte de mi equipo en cuanto al hecho que queríamos esa mínima cuanto antes buscamos la carrera perfecta donde salen siempre las marcas para nosotros que es el Meeting de Madrid fue un Meeting espectacular y bueno allí sacamos esa marca en el nuevo estadio que bueno todo el mundo ha quedado contento con esa pista y bueno a partir de ahí sí que ya quitamos un poco la presión sabíamos que estábamos muy bien de forma durante toda la temporada pero sí que es cierto que cuando cuando peleas contra el crono a veces es mucho más delicado más complicado todo conseguimos estar en Doha en Doha semifinalistas el objetivo era la final me gusta siempre hablar claro no pudimos pasar esa final que estaba muy abierta pero que que por una mala gestión no pudimos estar pero bueno de todas formas junto con la medalla al final añadido a ese puesto de semifinalista estoy muy contento pero siempre con la mente puesta en mejorar y sobre todo en saber gestionar mejor esos momentos de presión que sí que es cierto que hay momentos que es complicado para yo creo que para el deporte pero también para el día a día de cada persona porque todo el mundo sufre esos meses esas semanas de presión sea por unas cosas o por otras realmente las clasificaciones de 800 son criminales y en el caso de 1500 hubo un nivel que creo que no recuerdo en prácticamente ningún campeonato a pesar de eso Jesús logró ser el mejor español y ¿cómo te sentiste en Doha? Bueno como bien dices se acabó los las buenas recuerdos de la pista cubierta he tocado volver a entrenar y bueno en mi caso fue más duro porque me lesioné bueno estuve recuperándome y luego recaí de la otra pierna además y bueno poco a poco nos íbamos poniendo bien los plazos se cortaban muchísimo teníamos que arriesgar ya los entrenamientos y al final pude hacer una marca muy cerca de la mínima llegó el campeonato a España tuve un segundo puesto y pude estar al final en Doha allí tuve una carrera muy exigente en la eliminatoria corrí en mi marca de nuevo no me puedo quejar por por ese aspecto pero bueno también tuve algún problemilla físico que me que me impidió a lo mejor estar al 100% en la semifinal de todas formas estar entre los 24 mejores del mundo en la prueba reina del atletismo que para mi es el 1500 pues tiene que ser muy positivo era mi primer mundial al aire libre toca aprender toca ponerse las pilas para intentar estar en Tokio la ilusión es máxima ahora mismo ya te digo que estar en un mundial como dices es difícil y una vez he estado allí ya hemos visto que se puede estar de tú a tú con los con los atletas internacionales de primer nivel así que no queda otra que ponerse a trabajar para intentar estar con ellas otra vez Oscar en tu caso bueno viendo la película estaba todo el rato pensando en ti imaginando tus intentos baldíos digamos para clasificarte en la prueba individual sí que estuviste en el relevo en Doha ¿cómo es esa lucha contra contra el muro darse con la pared y finalmente no poder conseguirlo? en la película lo hemos visto muy bien reflejado y ¿qué pasa por la cabeza de un atleta que también cosecha grandes triunfos pero que vive estos momentos también amargos? pues complicado complicado y ahí es donde se ve en la película que la familia juega un gran papel que tanto la familia como los amigos al fin y al cabo sería que en la película que hubiese o no hubiese hecho la mínima ahí estaba la familia esperándole en el aeropuerto y es al fin y al cabo lo que como bien dice Jesús que es lo que más luego se reconoce que estos en estos sitios por muchos meses que hayan pasado los reconocimientos al fin y al cabo valen más que una medalla y en mi caso pues bueno ha sido una primavera y un verano un poco no desastre pero no me ha permitido entrenar con comodidad no me ha permitido ser regular entrenando por pequeños problemas al fin y al cabo que eran una semana luego volvía a entrenar luego a la semana siguiente igual podía tener otro pequeño problema donde al final todo se juntó en una infección que me salió en el en el brazo y donde pues a nivel anímico y a nivel de cuerpo pues no me permitía entrenar al 100% había series donde las intentaba hacer en julio o agosto que las había hecho en junio y mayo y me era imposible o sea algo algo me estaba pasando me hice diferentes análisis y se vio que que tenía un pequeño problema bueno me tuve que me tuve que medicar tuve que parar ciertos días de entrenamiento donde estuve cerca de de hacer la mínima al final al cabo me conseguí bajar de 46 segundos aunque aunque no sea para la gente al final al cabo que me ha visto competir no sea un gran logro para para mí al final al cabo conseguir hacerlo en el campeonato de España me dio una gran rabia y una gran fuerza para intentar haber conseguido la mínima en la siguiente competición donde fue en Andújar y no lo logré y donde en Andújar al final al cabo me acabé lesionando por decir así bruscamente donde una pequeña molestia después de correr y en los siguientes entrenamientos se me agravó sí que podía correr si podía trotar si podía hacer ejercicios pero me costaba correr al 100% y fue uno de los problemas donde no me encontré bien en Doha donde intenté acortar los plazos sí pude competir pero no no mi mejor nivel al final al cabo y ya que con la película me he identificado me identificado bastante y bueno nada más llegar de Doha me senté con mi entrenador me puse a hablar y me dijo bueno ha sido una temporada diferente pero no ha sido una temporada mala recuerda que has ganado dos medallas internacionales en pista cubierta pide que venez a trabajar ya y yo no eso está claro unos días de vacaciones de desconexión y vuelta al trabajo entonces llegar después de un mal resultado y que al final y que la temporada es buena pues reconforta te sube mucho el ánimo la verdad y a mí es lo que me ha pasado y he cogido con muchas ganas esta nueva temporada para para engañarla con la mirada puesta en Tokio y hacerlo lo mejor posible Como dice Oscar este año próximo son los Juegos Olímpicos de Tokio pero la temporada también tiene otros dos puntos como mínimo de gran interés como es el mundial de pista cubierta en marzo en China y después de los Juegos Olímpicos el europeo de atletismo también una circunstancia un poco extraña que después de los Juegos pues haya un campeonato prácticamente 15 días después ¿Cómo vais a afrontar todos vosotros la temporada? ¿Cuáles van a ser vuestros objetivos? Bernat si quieres empieza tú Bueno yo como primero de todo aún tengo 18 años y soy junior sobre todo me voy a centrar en mi campeonato del mundo sub-20 que se celebrará en Nairobi y bueno ir allí a por todas ya que después de conseguir este año quedar segundo de Europa en mi primer año en categoría sub-20 me gustaría estar en Nairobi y como meta entrar en la final y si se puede hacer sacar alguna medalla y después bueno como siempre intentar ir a hacer marca este año bueno siempre me gusta hablar más de las metas que tengo de aire libre que de pista cubierta pista cubierta también tengo metas pero básicamente es sacar el mayor partido entrenar bien y hacer marca de pista cubierta y bueno aire libre eso bajar de 46 que me encantaría lograrlo por primera vez después lo de Nairobi y finalmente intentar ayudar al máximo al relevo español para clasificarnos para Tokio en el caso de Álvaro que además tiene algo que contarnos ¿no? un nuevo grupo también en el que vas a vas a formar parte sí bueno después de esta temporada ya de hablarlo mucho bueno seguiré con mi entrenador eso no tengo ninguna duda pero sí que es cierto que yo suelo hacer muchas concentraciones en altitud y este año pues a partir de enero digamos que hemos creado o se ha creado un grupo de muy alto nivel sobre todo para preparar 800 y 1500 a nivel europeo todo es de la mano de Tomás Lewandowski justamente el hermano que hablábamos antes de Marcin y la intención de ese grupo es juntar a eso lo que digo atletas de muy alto nivel para hacer concentraciones principalmente mi edad principal es empezar con ellos en enero en Sudáfrica a partir de ahí tres semanas con ellos otras tres aquí en Salamanca donde yo vivo en casa iremos alternando pero sí que es cierto que más que a nivel de poder sacar mejores entrenos que a día de hoy no me puedo quejar en ese sentido sí que es cierto de aprender aprender de las letras que bueno cuando salió en el marca no sabía exactamente cuántas medallas internacionales tenían los dos pero me enteré que entre los dos entre los dos polacos principales que son Adam Sok y Marcin Lewandowski suman 22 medallas internacionales yo a día de hoy solo tengo dos entonces que la verdad que bueno hay ganas de eso aparte de esos dos atletas se unirán más a ese grupo y yo creo que es una manera nueva de aprender al final yo creo que tienes que ir aprendiendo en este deporte nadie lo sabe todo por mucho que un entrenador saque un atleta que sea campeón olímpico no vas a verlo todo y yo creo que es la forma de seguir aprendiendo mi intención no es preparar el mundial de pista cubierta sí correr el circuito mundial que digamos que es como la Diamond League en pista cubierta luchar por esa victoria en esas pruebas y a partir de ahí con la cabeza puesta en unos Juegos Olímpicos que tengo muchas ganas yo creo que es un año especial y sobre todo en Tokio Jesús tú vas a intentar combinar pista cubierta y aire libre sí la idea es hacer pista cubierta ahora a finales de año tengo pensado hacer una concentración luego ya para afinar más otra en febrero a principios de febrero y bueno la idea es hacer pista cubierta alternaremos hacer algún 3000 o algún 800 pero bueno la idea es hacer el 1500 y bueno el objetivo de ir a China a lo mejor no es todo lo prioritario que sería una temporada normal por el hecho de querer estar en los Juegos Olímpicos de Tokio con todas las garantías pero ya te digo que vamos a ir paso a paso vamos a ir preparando con mimo esta temporada la ilusión de estar en los Juegos Olímpicos puede más que cualquier cosa hay que cuidar muchísimos detalles hay que centrarse mucho y bueno ya te digo que la primordial es estar en esos Juegos y bueno luego hay un Europeo que es muy jugoso para nosotros en el que hay que volver a intentar estar en el Podium a nivel a nivel Europeo como dice en Glasgow así que bueno primeramente los Juegos como primer plato y un Europeo que está muy cerquita de ellos así que bueno habrá que mantener un poco la forma y estar allí también con todas las garantías Manuel en tu caso que vas a intentar tanto en prueba individual imagino que aunque tenéis una competencia impresionante en el grupo de atletas españoles que estáis no solo dos aquí presentes sino otros como el propio Lucas Búas Samuel García etcétera Darwin Echeverry ¿cómo afrontar la temporada y esta rivalidad entre compañeros y amigos? Bueno pues yo creo que el objetivo principal es Tokio 2020 aunque bueno yo creo que poder competir en el campeonato del mundo de pista cubierta y en el campeonato de Europa de aire libre puede ser también un buen reto para nosotros que bueno yo al menos todavía soy de categoría sub 23 y puede ser un objetivo un poquito más realista claro que voy a luchar al 100% por estar con mis compañeros que tenemos una rivalidad muy sana también y yo creo que el relevo vamos a conseguir clasificarlo para Tokio y poder ser partícipe de este relevo como lo fui en Glasgow yo creo que sería un objetivo y muy bueno para todos Oscar tú ya sabes lo que es cruzar primero la línea de meta de un mundial en pista cubierta aquella famosa descalificación pues impidió que se hiciera realidad a pesar de que tú sobradamente tenías méritos para haber sido coronado campeón ¿crees que puedes volver a recuperar esa mentalidad ganadora y que te pueden volver a acompañar las fuerzas para afrontar grandes retos en esta temporada? Yo creo que sí pero igual este año no como Álvaro yo creo que este año que se retrasa un poco toda la preparación de pista de pista cubierta pero luego se adelanta todo un poco el aire libre es una temporada también un tanto complicada y habiendo sido tan tarde también el mundial de Toja tenemos otros objetivos como el cual muchos sabréis el sistema de clasificación de los juegos también además ha cambiado y entran tanto marcas mínimas exigidas que son muy exigentes y luego un ranking también y el ranking lo forman las cinco mejores marcas que obtengas durante ese año son dos de pista cubierta y tres de aire libre o las cinco mejores al fin y al cabo entonces en mi caso como se me da muy bien la pista cubierta quiero hacer el indoor quiero correr el Miting de Madrid quiero correr el Campeonato de España que puntúan muy bien además por si acaso la mínima exigida no se llega a conseguir al fin y al cabo aunque sea el principal objetivo a nivel individual luego el relevo tiene un objetivo claro también que es clasificarse para Tokio y que hay una competición antes que los juegos y antes que el Campeonato de Europa que es los Campeonatos Iberoamericanos que se celebran a finales del mes de mayo y son en casa encima son en Tenerife entonces es la única oportunidad que tenemos de clasificar el 4x4 a Tokio y la idea que lo tenemos en rojo y con rotulador gordo marcada esa fecha para poder conseguirlo después de de lo que hicimos en Doha además en donde salimos un poco desanimados de la pista lo primero que dijimos y además estando Samu y Darwin es que mejor hacerlo que en casa y con nuestras familias encima ¿sabes? conseguir esa clasificación y luego pues luchar en en los mítines que pueda estar tanto en extranjero como en España y estar en Tokio estar en París y luchar por el sueño de estar con todos mis compañeros allí pues muchísimas gracias a todos no tenemos tiempo para más quería agradeceros vuestra presencia invitaros a que continuéis en los próximos días asistiendo a FICA y os voy a pedir un fortísimo aplauso por favor para estos cinco grandes campeones gracias muchas gracias